El Crestado Chino es uno de los perros más extraños y curiosos del mundo. Es pequeño, reactivo, muy bien construido, muy ágil y lo encontramos en dos variedades. El perro Crestado Chino, también llamado Chinese Crested Dog, llama la atención por su falta de pelo en casi todo el cuerpo. Los orígenes de esta raza son un tanto inciertos. Se especula que el perro Crestado Chino procede de las Filipinas, donde llegó vía Indochina hasta la corte de los emperadores manchúes de China. Otros creen que este perro llegó a México desde China a bordo de barcos que transportaban especias y descargaban en los puertos de Acapulco y Mazatlán. Sus orígenes, lo que sí se sabe, es que son muy antiguos. En China, las noticias de perros desnudos se remontan al siglo XVII a.C. La carencia de pelo se debe básicamente a una mutación espontánea aparecida en China, México y Perú, donde estos tres países tienen perritos sin pelo. Hoy en día, el Crestado Chino es prácticamente desconocido, aunque no lo creas en China. Y en cambio, se cría bastante bien en Europa, especialmente en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. El perro Crestado Chino pertenece al grupo 9 de perros de compañía y juguete, Perros sin pelo. El Crestado Chino en los machos llega a medir de 28 a 33 centímetros y en las hembras de 23 a 30 centímetros. En cuanto al peso, el Crestado Chino debe pesar menos de 4 kilos y medio. La cola del Crestado Chino es muy singular. Es larga y de inserción baja. Es casi recta y no se curva sobre la espalda ni se enrosca. El perro la lleva siempre levantada o recta a un lado cuando está activo. Cuando está en reposo, la cola cuelga de forma natural. En el Crestado Chino, tanto sin pelo como con pelo, se admiten todos los colores. El Crestado Chino es un perro de piel suave. Es un perro pequeño de cabeza triangular y ojos almendrados. Tiene unas orejas bastante grandes y erguidas. Dentro de esta raza se aceptan dos variedades. Una que se llama sin pelo y otra que se llama de pelo largo. La primera de estas no es que no tenga pelo, pero solo tiene unos largos mechones de pelos finos en la cresta, en la parte baja de las patas y en la cola. Este pelo es muy sedoso y muy suave. En cambio, la variedad de pelo largo o conocida como Powder Puff, tiene todo el cuerpo cubierto por un pelo largo y fino y se admiten en él todos los colores. Es un perro de compañía, es un perro muy alegre, es un perro muy apegado a ti, muy inteligente, aprende rapidísimo. Eso es lo que es para mí un Crestado Chino. Son una raza muy apegada a los dueños, son muy juguetones, cariñosos, no les gusta mucho el exterior, son muy hogareños. Es un perrito que lo van a tener en casa, quizás sobre el sillón, sentados con ustedes, les va a hacer mucha compañía dentro de la casa. No es una raza que sea muy común, así que si sales por él por la calle, todo mundo te va a voltear a ver. El Crestado Chino es un perro muy activo, muy alegre, muy vivaz y muy obediente. Es un compañero estupendo para los niños. Hoy en día vemos muy pocos Crestados Chinos en el mundo y los que hay, obviamente, están muy chiquiados. Les gusta mucho jugar con su pelota, estar mucho con su dueño, con los niños, claro, pero también enseñándole a los niños que no es un juguete, ¿no? Porque lo ven chiquito y van a decir, ah, pues mira el juguetito y vamos a... Sí es niñero, pero ahora sí que los dos enseñándolos a convivir entre ellos, ¿no? El Crestado Chino es un perro muy agradable, muy sensible y muy alegre. Tiende a ser muy leal con los suyos y muy apegados a una persona en particular de la casa. También tienden a ser un poco tímidos y estar siempre muy alerta. Cuando están bien socializados, los perros Crestados Chinos pueden llevarse muy bien con personas, otros perros y otras mascotas. También es muy, muy este, ¿cómo se dirá? Muy sociable. Primero es reservado, o sea, te conozco, te huelo y ya después ya pues vamos a jugar. Sin embargo, por su naturaleza, tienden a ser un poco tímidos con las cosas y situaciones nuevas, por lo que suelen ser un tanto miedositos cuando no han sido correctamente socializados. Por lo tanto, es muy importante que debes socializarlo desde pequeñito para prevenir cualquier falla en el comportamiento en su edad adulta. Afortunadamente para los propietarios de Crestados Chinos, estos perros que son muy inteligentes y fáciles de entrenar, los tienen siempre muy consentidos y muy bien cuidados y prácticamente no corren ningún riesgo. Pueden llegar a ser de carácter chiqueón porque son muy apegados a nosotros, les gusta mucho nuestra compañía. Así que van a demandar mucha atención y cuando no la tengan, la van a exigir. Así que quizás si van a, en ese lado sí son perritos que pueden llegar a ser muy chiqueones. A pesar de ser un perro ágil y muy inteligente, la verdad no destaca en deportes caninos ni en nada de eso, porque a él no le interesa, a él le gusta estar chiqueado, muy consentido y además su aspecto raro y su falta de pelo los hacen siempre estar en compañía de unas personas y muy bien cuidados. Son muy inteligentes, sí aprenden rápido lo que se les enseñe, sí son muy inteligentes, por lo mismo que son muy apegados a ti, entonces te quieren dar gusto aprendiendo las cosas. Son muy inteligentes, es una raza muy inteligente, como les comentaba son muy apegados a nosotros, de ahí que se hagan chiqueones, pero sí pueden llegar a ser traviesos, inteligentes, como todas las razas pequeñas son muy inteligentes. Cuando está bien ejercitado y con compañía, bien educado y socializados, los perros crestados chinos no tienen ningún problema de comportamiento, sin embargo esto no es suficiente, el crestado chino tiende a desarrollar ansiedad por separación, es decir, si lo dejan solo, como es un perro consentido, puede tener hábitos destructivos y hacer hoyos en el jardín, por eso es importante que tengan juguetes y compañía. Son excelentes mascotas para familias con niños principalmente grandes, para parejas y para personas solas. No se recomienda para niños muy pequeños, porque al ser tan flaquitos y chiquitos y tan de poco peso, pueden ser lastimados con un trato rudo de los niños. Es importante que son buenas mascotas, pero siempre y cuando tengan una compañía constante. En cuanto a la salud, hay que cuidarlo porque es un perrito que al no tener pelo, se le debe cuidar sobre todo de los cambios bruscos de temperatura, ya que puede ser muy friolento y hay que taparlo, y en tiempo de calor hay que proteger su piel con protectores solares. Sí, en particular su piel es una de las cuestiones más distintas a otras razas. Por ejemplo, en los baños, que en razas con pelo, recomendamos cada dos semanas, cada tres semanas un baño. En ellos la frecuencia es mucho más corta, es una vez a la semana, ya que su piel es más parecida a la de nosotros. Producen acné, se reseca con facilidad. Al igual que nosotros, al no tener el pelo, que es una manera en la que se cubre de su exterior, el sol los puede irritar mucho. En épocas de calor necesitamos mantenerlos bien hidratados, con protectores solares, para que el sol no vaya a irritar esa piel. En época de frío, al contrario, es una piel que no lleva el abrigo natural de otras razas, y necesitamos ponerle siempre ropita, algún abrigo. Sufren mucho por la cuestión climática. Esto los hace bastante vulnerables a ese tipo de cuestiones, como les comentaba. Al final de cuentas, el pelo es una manera en la que un perrito se protege del calor, del frío, de la humedad. Ellos no llevan este abrigo, así que llevan piel más reseca, el calor los afecta más, el frío los afecta más. Por eso requieren un cuidado especial. Si a un crestado chino le cuidas la piel, la humectas, la mantienes con protector solar, su pelo bien cepillado, cuidados durante el frío, es un perrito que te puede vivir por muchos años. Al crestado chino, definitivamente, es para estar dentro de casa, especialmente la variedad que no tiene pelo. Es un perro que necesita estar bien sentado, acostadito encima de un sofá, cómodamente. Es un perro que nació para ser chiqueado y consentido. Tener un perro es un privilegio que muy pocos pueden darse o quieren darse. Si tú te interesa un perro crestado chino, aquí debes poner mucho más énfasis en el cuidado. Tener un perro sin pelo necesita de cuidados especiales, paciencia, dedicación, apapachos, cariño y sobre todo recursos, porque es un perro que necesita productos para proteger la piel, para baños especiales, un cuidado importante en su pelo. Esto implica un gasto mayor. Es bien importante el cuidado de la piel, porque si lo traen mucho en el sol, sí se llega a quemar. Entonces es bien importante ponerle su protector solar, su aceite para hidratar su piel, pero más que nada su protector solar, porque sí son muy delicados de su piel. Podemos informarles un poquito más sobre este tipo de cuidados. Como les comentaba, al llevar esa particularidad en su pelo, sí requiere cuidados que quizás si has tenido un labrador, un dálmata, cualquier otra raza con pelo, no estás acostumbrado. Así que el médico te puede orientar un poquito más sobre este tipo de cuidados. El crestado chino es una raza que a pesar de su antigüedad no debe ser considerada como una broma de la naturaleza, no. Es un perro de gran carácter y muy, muy simpático que puede aportarnos mucho más que su mera sonrisa que provoca espontáneamente a quien lo ve por primera vez. Algunos sí piensan, ¡ay, qué perro tan feo! Pero a mí se me hace muy elegante, un perro muy cariñoso también. Yo que he tenido la fortuna de meterlo, ahora sí que exposiciones de belleza. Sí se me hace muy bonito perro. La recomendación es sobre, no hay un perro malo para una persona, no hay un perro que, hay perros específicos para cada tipo de persona. Quizás este no es un perrito para el niño pequeño, ya que son de piernas muy delgaditas, que no pueden jugar bruscamente, así que requiere quizás una familia que entienda que no puede jugar tan brusco con él. Lo recomendamos para que esas personas con departamentos, ya que no requieren mucho deporte, mucha actividad, personas con poco espacio, que le puedan dedicar el tiempo necesario, es un perro indicado para ellos. Por todo lo anterior, resumimos que, en cuanto a la salud, al crestado chino le vamos a dar únicamente dos estrellas. Es un perro que, aunque es robusto y saludable, hay que tenerle cuidado especial con el cambio de clima. En cuanto al comportamiento, le vamos a dar dos estrellas. Es un perro alegre, juguetón y bien portado, pero si se queda solo, puede tener malos hábitos. En cuanto al aprendizaje, al crestado chino, ¿qué creen? Le vamos a dar tres estrellas. Es un perro sumamente listo, que aprende fácilmente. Y en cuanto al mantenimiento, le vamos a dar una estrella. Tener un crestado chino necesita un dueño dedicado, que le proteja siempre su piel y lo mantenga muy bien peinado. Así es de que el que tiene un crestado chino, sabe que tiene un tesoro en casa. Un perro extraño, un perro poco común. De los perros sin pelo, este originario de China. Solamente tres países en el mundo pueden hablar de perros sin pelo. China, Perú y México. Hoy has conocido un poco más acerca del crestado chino, el famoso perro sin pelo chino, que hoy es un consentido de muchas familias en el mundo.